Buenas tardes queridas familias y amigas de Noche Bohemia de pura poesía. Esta es una poesía de mi autoría dedicada para ustedes en esta Navidad. Y dice así, canto de vida y también de esperanza. Le canto a nuestra vida terrestre, a la vida después de la vida y a todo lo que tiene vida. Le canto a la mujer embarazada por la vida que lleva en su vientre, por la esperanza con que le consiente. Le canto al hombre maduro que sus años de experiencia con orgullo lleva a cuestas. Le canto también al anciano cuya experiencia de vida lo llevó a volverse sabio. Le canto al verde bosque por la esperanza que me devela y por la fe que me renueva. Le canto a las coloridas flores que con sus matices y perfumes iluminan y adornan mi camino. Le canto al reino animal, a los pájaros, a los animales rastreros, a los insectos y a las bestias. Le canto al mar, al estero, al río y a todo manantial que nuestro ser purifica. Y le canto a la madre tierra que en su solemne bendición nos recuerde el amor de Dios. Gracias, un beso y bendiciones para todos. Gracias.